Si la crítica fantasiosa y neoliberal crítica del Dr. Carlos Urzúa en El Universal al libro de Andrés Manuel no le bastaba para convencerse de que la neta es que no vamos requete bien, la maldita realidad no ha entendido que este país ya cambió y hasta parece que el libro de ya saben quién mejor debió llamarse ¿Cómo reventar la economía de México en tu primer año de gobierno? Y es que neta tiene que ser un récord, miren, cada día hay menos datos que avalen los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es solo una voz la que nos ha dicho que la economía de México se está desinflando, no está usted loca, no es la única que cree eso y ahora después de tanta advertencia se enciende un nuevo foco rojo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, confirmó una recesión técnica. Estos son datos, ahora sí, los datos del INEGI. Oficialmente estamos en una recesión técnica. Primero fueron, ¿se acuerdan? Las calificadoras internacionales que Andrés Manuel, el presidente, decía que mentiras, que nomás querían sangrar a este país. Luego vinieron las instituciones bancarias, los bancos internacionales y ahí tienes a toda la chairada. Mentiras, puro fifí, puro neoliberal. Pues ahora resulta que también el INEGI es fifí neoliberal y cochino, porque confirmó que nuestra economía ya se encuentra en recesión técnica, es decir, tres meses consecutivos con contracciones en su crecimiento. Es decir, que, perdón, tres semestres, es decir, que llevamos tres trimestres consecutivos sin crecimiento. En el tercer trimestre del 2019, el Producto Interno Bruto cayó menos 0.2% respecto al trimestre del 2018. Así lo comunico. Estos son datos del INEGI a través de su cuenta de Twitter. El INEGI, entonces, vamos a ver aquí el tuit. Este es el tuit de Julio Santaella y dice así. Durante septiembre, el indicador global de la actividad económica del país, de México, tuvo un incremento de 0.3%, impulsado por las actividades primarias, 4.1% y terciarias, 0.4% de las actividades secundarias. No se registró cambio en diciembre. O sea que, básicamente, seguimos sin crecimiento alguno. Así ha sido el comportamiento de la economía mexicana durante los últimos dos años. Y miren, por donde... Bueno, aquí está. Este es el crecimiento económico. Y de verdad, esto es un récord, presidente. Un récord para mal. No se había visto tan mediocre desempeño de la economía desde usted, desde este último año. De verdad. Y mira, este es el crecimiento económico del 2018 al 2019. El primer trimestre fue el primer trimestre del 2018, donde había un crecimiento del 2. algo por ciento. Después se siguió creciendo alrededor del 2 por ciento. Pero una vez que el presidente Andrés Manuel asumió las riendas de este país, el primer trimestre del 2019, pues se creció absolutamente nada. Después, en el segundo trimestre, hubo un crecimiento de punto y algo por ciento, que el presidente presumió. Cero punto algo por ciento. Ni al 1 por ciento. Cero punto algo por ciento. Y el tercer trimestre de este año, hubo un decrecimiento. No lo está imaginando. Ahora estamos en menos 0.2 de crecimiento. No está usted loco ni loca. Estos son datos del INEGI. Ahora, por donde le busquemos. No encontramos el por qué algunos siguen defendiendo que nuestra economía va requete bien. Porque, señores, van en el mismo barco. Fingir que no está pasando esto no sirve de nada. Durante el primer trimestre del 2018, del 2018, el último año de Peña, hubo un crecimiento de 2.5 por ciento. Alcanzó su punto más alto durante el tercer trimestre, 2.6 por ciento. Y si bien nos quejábamos de que era un inútil, que no podía crecer este país, pinche peñanito bueno para nada. Pues ahora estamos en recesión técnica. No, la recesión técnica, para quien no lo sepa, se refiere al registro de contracciones del PIB, es decir, constantemente hay una contracción del PIB, de todo lo que genera este país, durante dos o más trimestres consecutivos. Solo es una regla de aproximación, no es una definición exacta de una recesión económica. Pero para allá vamos, ¿no? En términos beisboleros, para que me entienda, presidente, estamos en la antesala de una recesión económica. Y ahora sí, ahora sí en recesión, agárrense. Agárrense porque, sin lugar a duda, las reacciones nos hicieron esperar. ¿Qué es una recesión económica? Pues bueno, va a haber débil. Nuestros amigos de Momento Financiero nos mandan esto para que lo entendamos de la manera más sencilla. Pues mire, le pega a su empleo, ¿no? Le pega al nivel de precios, ¿no? Las cosas pues van a estar más caras, a usted no le va a alcanzar. Le pega a las empresas, al nivel de producción de las empresas. Pues no hay lana, nadie compra, yo no contrato. Obviamente eso termina de pegarle a usted en su capacidad de pago, las tarjetas, la escuela, la comida, el transporte. Y pues obviamente es un círculo que, pues es un círculo continuo donde el consumo interno también se ve afectado. Ahora, sin lugar a dudas, las reacciones no se hicieron esperar. Después de la publicación de esta lamentable noticia para todos, chairos derechairos, todos vamos en el mismo barco. El peso mexicano se despreció, se depreció de inmediato frente al dólar, perdiendo 0.15% de su valor. Ahora anda en 19,40 pesos por dólar, 19 pesos 40 centavos por dólar. Después de haber cerrado este mismo viernes, el viernes pasado, en 19.37. No son cifras, no son... Presidente, no más hay esos datos. Ahora sí, a menos que tenga usted lo de las vacas, ¿no? No, desgraciadamente, presidente, el Inegi todavía no toma en cuenta las reces por casa, ¿no? Ya que tome en cuenta ese dato, ¿cuántas reces tiene cada quien en su casa? Pues en ese entonces ya tendremos otros datos. De esta manera, es como los otros datos de Andrés Manuel López Obrador se desvanecen cada día más. Súmenle ahora los actos de violencia en diferentes estados del país. Súmenle usted también. El sector de la construcción está completamente detenido. La generación de empleos va a la baja. La incertidumbre de los mercados internacionales por la cancelación de contratos ya firmados. Súmenle los ciberataques, el hackeo a Pemex. En fin, todo esto apenas a un año. Un año. Apenas se va a cumplir el domingo. Un año del gobierno de la 4T. Lo que viene, señores, es un auténtico volado. Su vida está en un volado. Aún faltan cinco años para enderezar el rumbo o para dirigirnos, ahora sí, directito al despeñadero.